Lourdes Aranda, directora de Relaciones Gubernamentales de Ferromex y Ferrosur. Gusto en saludarte, Lourdes, buen día. El gusto es mío, muchas gracias Ciro, buenos días. Sí, la verdad es que la gravedad de los acontecimientos del sismo, este tema había salido de los medios, sin embargo, la realidad sigue ahí, siguen los robos perpetrándose. Hemos tenido avances considerables en el estado de Veracruz y Tlaxcala, de aproximadamente, nos han mejorado en 27 y 29 por ciento, y con Puebla, si bien tenemos diálogo con Puebla, de hecho estábamos en una reunión con las autoridades de Puebla en el momento que se dio el sismo del diecinueve de septiembre, la verdad es que la situación sigue fuera de control completamente. En el fin de semana tuvimos varios asaltos al tren, nos robaron aproximadamente el sábado dieciocho contenedores, en el que robaron un carro completo de cosméticos, café, ayer estuvimos en Tesuapan, otro, otro, el tren detenido por muchas horas, y eran muchas, es una muchedumbre la que llega. ¿Y la autoridad, Lourdes? La autoridad está con chiste, pero no hay la suficiente fuerza para para detener a estos maleantes, o sea, si las fotos que tú estás mostrando y que les hemos enseñado en otras ocasiones, ya son bandas enteras que pueden ser de cincuenta a cien personas, y que cualquier fuerza es es muy difícil repeler si no tienes un ataque disuasivo, si no tomas medidas preventivas de investigación, entonces sí necesitamos un apoyo mucho mayor, no tanto de las, no nada más de las autoridades de pueblo, sino también de las autoridades federales, el ejército, la policía federal, la gendarmería, o sea, sí es un tema que ya que ya ha rebasado, no podemos circular los trenes, tenemos trenes parados en los diferentes, en el puerto, en las diferentes estaciones, y eso hace que pues no lleguen los productos a la ciudad de México, está realmente colapsada la la red, y entonces no 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 llegan contenedores que son importantes para la población que llegar bienes de consumo fundamentales, hemos comentado en el pasado el tema de los granos, los granos los están robando para mayoritariamente en Puebla, y entonces la industria avícola y porcícola de de la región de de Puebla de Tehuacán, este no le está llegando el alimento a los a los animales, lo cual es es gravísimo, tenemos otros temas muy peligrosos, como ya comentó Sofía, que transportamos en esa red, es la red más importante para el paso de de mercancía de productos químicos, esos productos químicos son fundamentales para la economía, para la industria, pero no están, o sea, nuestros carros que están perfectamente adaptados a las a todas las normas internacionales, pues no están para sufrir este tipo de de ataques a las vías del tren que pueden producir accidentes fatales, transportamos cloro, óxido de tileno, diferentes productos que pueden causar explosiones o incendios, que esta es una zona, pues aunque sea en el campo, que puede provocar muertes en 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 poblaciones muy muy importantes, entonces, sí, sí hacemos un llamado fuerte, te agradecemos que nos vuelva, que vuelvas a retomar el 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 tema, creo que estamos un una la intervención muy fuerte del estado en este tema, en todos los sentidos. Oye, ¿cómo cómo funciona una empresa así? O sea, o está o está programado que pase un tren por eso, o varios trenes por esa región, otra vez, sabiendo sabiendo que los van a asaltar, Lourdes. Pasamos treinta y cinco trenes, entonces, luego no, hay acusaciones de que bueno, es que el tren se para donde no se debe de parar porque quiere que lo robe. No, o sea, los trenes, se ha coordinado el paso de treinta y cinco trenes, tú te tienes que parar para pasar paso a otro tren que viene de otra línea. Entonces, ahorita en este momento nuestros trenes o están parados o están circulando a una velocidad máxima de trece kilómetros por hora. Tú te imaginas cómo una empresa de nuestro nivel puede tener de eficiencia y calidad si los trenes van a establecer. La velocidad promedio en esa región por la orografía es en principio como treinta por ciento. Es de perdón, de treinta kilómetros por hora, es porque te digo es una orografía un poco complicada. Ahorita en la zona de Puebla estamos corriendo a trece por ciento y están detenidos en patios, pues no sé, veinte trenes, dieciocho trenes, entonces no podemos hacer nuestro trabajo y estamos afectando seriamente a nuestros clientes, los cuales pues tampoco tienen muchas alternativas, porque como ya dijo Sofía, en el transporte, en las carreteras, también están robando sin tono y son. Entonces, es una falta de Estado de Derecho que no se entiende cuando está hablando de negociar el TLC o de zonas económicas exclusivas, en que la verdad es que nosotros estamos invirtiendo muchísimo en mantener las calidades, la calidad de las vías, de nuestros trenes, etcétera. Pues que no puedes hacer, no podemos hacer nuestro servicio conforme a lo que prometemos a los clientes. Lourdes, justamente hace dos semanas hablábamos con el secretario de Seguridad de Puebla, y mencionaba que los ladrones saben exactamente qué vagones y cómo robar. ¿Qué posibilidad hay de alguna posible participación de empleados de Ferromex en estos asaltos? Nosotros no vamos a negar que pueda haber en algún momento corrupción de algún mal elemento, pero si lo hay, por favor, que lo consignan, ellos son autoridades que los bajen, que los interroguen y que hagan lo posible. Pero a ver, quiero darles un ejemplo, este mismo tren hace seis meses, o los mismos trenes, corrían sin ningún problema. O sea, ¿qué cambió? Lo que cambió es la situación de inseguridad en el Estado, no los maquinistas. Los maquinistas, nosotros tenemos los mismos maquinistas desde hace muchos años, y conocen la ruta y saben que se tienen que parar en ciertos lugares. Todos los contenedores traen material, trae algo que robar, o sea, o son contenedores, o son solvas, o sea, todos los trenes, o sea, o vienen vacíos de ahí, no pueden robar nada, o vienen con mercancía codiciable, que es lo que quieren robar. Entonces, yo estamos en un diálogo constante con el subsecretario Jesús Morales, de hecho, ayer estuve en la noche hablando con él, porque está muy mal la situación, estuvo ayer el día muy mal la situación, pero sí creo que es insuficiente el esfuerzo, entiendo que ellos, en el mes de septiembre, de agosto, septiembre, se ha incrementado en veintisiete por ciento el robo, o sea, es increíble, o sea, ya estamos trabajando con ellos, se ha incrementado el robo, nos han pedido diferentes cosas, se han cambiado de compañía de seguridad, nosotros tenemos contratados en toda nuestra red, dos mil guardias de seguridad, es una contradicción siendo una empresa de transporte de carga, que tengamos tal número de empleados de seguridad. En la zona de Veracruz a Puebla, tenemos, de Veracruz a Bacía de México, tenemos aproximadamente quinientos guardias. Sí. Entonces, estamos haciendo exámenes a los guardias, a nuestros, a nuestro personal, lo tenemos, bueno, está completamente revisado, de exámenes médicos, de, no tenemos cámenes de confianza porque no están aplicados en la ley, pero, digo, el examen, la mejor prueba es que esos trenes circulaban el año pasado bien, y a partir de que se empezó a controlar el tema de los huachicoleros, y que hubo una desviación del robo del huachicol hacia el tren, entonces, ahí es donde están, este, robando. Bueno. Si hay, si hay problemas contra el personal, adelante. Entonces, pues, seguimos, seguimos con el tema, y por lo pronto, pues, persinarse, iba a decir, resignarse, ¿no? Persinarse, y pues, que no te, que no te asalte. No, pues, que pedir la intervención del, del estado, es un, o sea, con su, con máximo uso de la fuerza, o sea, no es posible que, digo, fíjame, bandas del delincuentes robando, este, si es posible, ¿cómo que no? Pues los, los seguimos viendo este fin de semana. Sí, este fin de semana estuvo fatal. Sí, sí, es posible. Te agradecemos que nos des del espacio. Bueno. Y y estamos a tus órdenes. Muchas gracias, Lourdes. Gracias por la información. Gracias. Gracias por la información. La directora de relaciones gubernamentales de Ferromex. Gracias.